Creo que es hora de que les cuente la historia de Aladín, la princesa y la lámpara. ¿Y esa lámpara por qué era especial? Es que era mágica esta lámpara. Tal vez si la cantas. Es mejor cuando cantas. No, no, sin cantos. Estoy muy cansado. No. Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y ahí existen mil formas de existir. Es un caos, pero es hogar. Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da. Yo te invito a pasear, en la alfombra a volar y en la noche de Arabia estar. En las calles andar de un viejo bazar, donde todo podrás comprar. Cada especie a olfatear y también regatear por las telas que encontrarás. Siempre hay música aquí, laberintos sin fines, confuso y sensacional. Hechizar o danzar, mientras se avanzar. Y en la noche de Arabia estar. De Arabia son, noche y día por igual, intenso calor. No he visto algo peor, todo puede pasar. De Arabia son, sueños y emoción. De hermosa región, de magia y de sol, que es toda ilusión. Un camino que lleva al viento, a la ambición, con deseos de poder por rozar. Y tal vez confusión o fortuna y pasión, tu destino en tus manos está. Solo uno podrá entrar aquí, aquel cuyo valor se oculte en su interior, el diamante en bruto. Volar a mi corazón, noche y día por igual, incita a intentar, salir y volar, y al mundo asombrar. Busquen ya al diamante en bruto. En noches así, bajo la luna piel, muy listo hay que ser, para no caer, al desierto cruel.